¡Qué onda Gamers! Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles, yo soy Kefren y esta vez traemos las mejores noticias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo mes y bastante movido por cierto, en el que la industria parece estarse moviendo hacia el futuro, trabajo en conjunto de algunas compañías y muchas cosas más. Así que no te despegues y disfruta del Gamer Chronicles MX News. ¡Iniciamos! Y por fin, Google reveló lo que se traía entre manos, y según ellos, es el futuro de los videojuegos. Durante el mes de marzo, Google nos mostró lo que será su apuesta dentro de la industria de los videojuegos, cuyo nombre será Stadia, la cual se basará en el juego mediante streaming en tiempo real, similar a lo que hace Netflix con las películas. Aún no se revelaron precios ni fecha definitiva de lanzamiento, solo nos mencionaron que llegará durante el 2019, y que será por medio de suscripción. Esperemos ver más de este proyecto y ver si logran implementarlo de la mejor manera, ya que servicios similares como por ejemplo PlayStation Now, han tenido diversos problemas de rendimiento debido a la infraestructura con la que contamos al día de hoy. Después de salirse del E3, Sony no sorprende con su Sony Direct, o su nuevo medio para comunicarse vía streaming, muy al estilo de Nintendo. Al mero estilo de lo que Nintendo ha venido haciendo en los últimos años, PlayStation creó su streaming llamado State of Play, en el cual mostró lo que viene para la compañía en un futuro. Y aunque esto puede resultar atractivo para muchos, los fans de PlayStation se sintieron un poco decepcionados, debido a que no hubo anuncios fuertes. Y también, hubo grandes ausencias como Death Stranding. A pesar de esto, es un muy buen acercamiento por parte de Sony hacia sus fans, y que esperemos llegue a ser igual de importante de lo que lo es para la gran nene. Y hablando del futuro de los videojuegos, parece que todo, todo, todo va a ser digital. O al menos, eso es lo que Microsoft nos quiere dar a entender. Llegó durante el mes nueva información sobre la nueva consola de Microsoft, cuyo nombre hasta el momento es Xbox Maverick. Esta consola sería la primera de la empresa norteamericana, que no incluye al lector de discos. En su lugar, se centrará de lleno en el mercado digital, así como en ofrecer el servicio de Xbox Game Pass. La nueva puesta en el mercado por parte de Microsoft, sería muy similar a la Xbox One S, tanto en diseño y especificaciones técnicas. También, se le daría el empuje a la iniciativa llamada Disc2Digital, en la que los usuarios cambiarían las copias físicas de sus juegos, por un código de descarga digital. En cuanto al precio, este rondaría los 199 dólares, alrededor de 4 mil pesos mexicanos. Aún falta ver más detalles, pero es una dura apuesta de Microsoft con cara a la nueva generación de consolas. Pónganse dedos, porque uno de los juegos más emblemáticos de la Xbox One y PC, llega ahora a la Nintendo Switch. El fenómeno exclusivo para las plataformas de Microsoft de 2017, está por dejar esa exclusividad, debido a que pronto lo tendremos disponible con la consola híbrida de Nintendo. Este es el primer paso en la relación entre la gran nena y la empresa de Bill Gates, de la cual se rumoraba desde hace un par de meses. El juego estará disponible solo de manera digital, a partir del 18 de abril de este año. Aunque en este momento, puedes hacer la precompra a un precio de 349 pesos mexicanos, y aunado a esto, el juego tendrá conexión con la Xbox Live. Y bueno, esas fueron las noticias más importantes del mes de marzo. Yo soy Kefren, no olviden suscribirse, compartir, comentar, volverse miembros del canal en el botoncito que está abajo de este video. Nos vemos en la siguiente y... Play Now! Gracias por acompañarnos, recuerda que puedes volverte miembro del canal, y no olvides también suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente Gamer Chronicles MX News. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!